MIGRATION Esta es la decimocuarta pelicula de El mismo estudio que nos trajo las películas de Minions, La Vida Secreta de Tus Mascotas, Sim, y la reciente y popular película de Mario Bros, y con un presupuesto de 72 millones, la película tan solo lograría llevarse 206 millones de dólares, una cantidad decente aunque muy alejada de ser un éxito para el estudio. La película estaba inicialmente programada para estrenarse el 30 de junio de 2023, pero se pospuso hasta su fecha de estreno actual, y Crackens y Sirenas de Dreamworks tomó su fecha original de junio, y tiene sentido ya que los dos estudios pertenecen a Universal. Esta sería la segunda vez en la que el estudio lanza dos películas en el mismo año, ya que la primera vez fue en el 2016, lanzando La Vida Secreta de Tus Mascotas en julio, y Sim, Ven y Canta, para navidad. Con esta película, se hizo un ligero cambio en el logo para el estudio en las películas, y es que como vemos al costado del logo del estudio vemos a un Minion, obviamente al ser la mascota del estudio, aunque en el trailer de mi villano favorito 4 este no lo tiene, supongo que al ser originarios de esta franquicia no lo pusieron. La película fue acompañada por el corto llamado Lunático, donde volvemos a ver a Vector, villano de la primera película de mi villano favorito, donde nos muestra que aún sigue en la luna, y hace todo lo posible para regresar a la tierra, la película fue dirigida por Benjamin Renner, quien anteriormente había dirigido Ernest y Celestine, la cual fue nominada al Oscar, y también una película llamada El Zorro Ferroz y Otros Cuentos, ambas películas en animación tradicional, por lo que esta sería su primera película dirigida en un estudio hollywoodense. Cuando se lanzó el primer trailer de la película, coincidió con el estreno de la película de Super Mario Bros, y no solo eso, sino que también hay una pequeña referencia en el trailer, pues cuando los patos vuelan por la ciudad de Nueva York, en su idioma original dicen, lo mismo que dijo Mario cuando llegó al reino champiñón, además de oír una música de fondo muy similar. Y hablando de música, el soundtrack de la misma fue compuesta por John Powell, quien anteriormente compuso la música del Lorax del 2012, y quien también compuso la banda sonora de varias películas de Dreamworks. Y ahora entrando a nuestro doblaje latino para la familia, la voz de Mac es hecho por Alfonso Herrera, quien ya le había dado voz a dos personajes del estudio, siendo la voz de Ted del Lorax del 2012, y a Walter Nelson en la película de los Minions. La voz de Pan está a cargo de la actriz mexicana Fernanda, siendo su primer trabajo en una película de origen estadounidense. Y ahora con los hijos la voz de Gwen fue hecha por Regina Huerta, quien solo daba voces adicionales, pero en el caso de Dax, su voz es hecha por Sebastián Albavera, quien es más conocido por ser la voz de Luca de la película de Pixar. Y finalmente el tío Dan es doblado por Humberto Vélez, quien bueno ya es muy conocido, y ya sabrán a qué personajes animados dio voz. Comenzando la película, cuando Mac les cuenta una historia a sus hijos de los peligros del mundo exterior, se ve que son atrapados por una garza, una personaje que conocerían más adelante, sin embargo lo irónico aquí, es que además de ella apareció un águila calva, lo cual es confuso, ya que este tipo de ave vive en Estados Unidos, y el lugar en el que vive la familia es un lago en Inglaterra, por lo que nunca serían atacados por un ave de esa especie. Después de que Mac cambie de idea y decida migrar con su familia, inician el vuelo, sin embargo no dura mucho ya que son agarrados por una tormenta, por lo que se resguardan, lo cual es algo irónico, ya que de hecho los patos pueden volar bajo la lluvia, ya que sus alas son impermeables, aunque no vuelan en condiciones extremas. El miedo que tienen Mac y Pan de que la garza se coma a sus hijos no está tan alejado de la realidad, y es que en la vida real cuando las garzas no encuentran peces para comer, es probable que se coman a las crías de otras aves, especialmente patos, así que la historia que cuentan al comienzo es en parte cierta. Al continuar el viaje, la familia llega a Nueva York, la segunda parada que hacen antes de llegar a Jamaica, pero si nos damos cuenta el ambiente de la ciudad es muy diferente al de la película La vida secreta de tus mascotas, la cual también se ambienta en Nueva York, y es que los cineastas querían que la ciudad fuera totalmente diferente, ahora debía ser misteriosa, con niebla, altísimos edificios, atmósfera caótica, oscura y algo sucia, ya que esta ciudad es un lugar totalmente desconocido para los protagonistas, y deben enfrentarse a los peligros del mundo humano, a diferencia de las mascotas, quienes crecieron y vivieron en ese lugar por mucho tiempo, aunque este no sería el primer estudio que hace esto, ya que Dreamworks por lo general también hizo lo mismo con sus películas. Cuando el tío Dan se separa de la bandada y llega a un parque, encuentra un sándwich para comer, el cual tiene un parecido con los sándwiches de la cadena Subway, y posiblemente sea una referencia, ya que el actor Danny DeVito quien le da voz al tío Dan, fue la imagen de una de las marcas de los sándwiches, llamada Jersey Mike Saps, en el momento de producción de la película. Al llegar al restaurante donde pedirían ayuda, los patos se sorprenden al ver un curioso vehículo volador, el cual es un Chinook CH-47, el cual es utilizado por el ejército de los Estados Unidos del Roy, el loro que conocen al llegar al restaurante, es doblado por Keegan Michael Key, quien anteriormente le dio voz a otras aves animadas, siendo la voz del juez de la película de Angry Birds, a Neyf la paloma de la estrella de Belén, y a Doki de Toy Story 4, aunque también ese mismo año el actor también participó en la anterior película del estudio, dándole voz a Toa de la película de Mario Bros. El loro al mencionar que corren peligros y permanecen en el restaurante, dice que el chef los convertirá en pato al orange, el cual es precisamente un platillo de origen francés, y que es muy pedido en los restaurantes, y esto cobra sentido ya que como saben, si bien las películas de este estudio son distribuidas en Estados Unidos, la animación es hecha en otro estudio llamado Magoff, el cual tiene su sede precisamente en Francia. El chef es el villano de la película, y se ve que las cosas que usa tienen imágenes de tigre, como la chaqueta que usa, su helicóptero, y el camión para transportar a los patos, no sé si esto sea posiblemente cierto, pero creo que esto es una referencia a un vídeo que se viralizó en TikTok, en la que un pato logra burlar y escapar de un tigre que se lo iba a comer, algo parecido a lo que hacen los protagonistas. Al huir del chef, la pareja pasa por varias personas, ya que es noche de salsa, tal como dice Pichón, y ahí se presenta una cantante, la cual es interpretada por Moon Lafer, quien compuso junto a John Powell la canción Survivor, la cual fue hecha para la película. Tras llegar a una granja, vuelven a encontrarse con el chef, la familia les dice a los patos domésticos el peligro que corren, a lo que todos huyen volando, lo cual es confuso, ya que en la vida real los patos domésticos no tienen la capacidad de volar, aunque existen algunos tipos de patos domésticos que si vuelan, pero hasta cierta altura, por lo que no tiene sentido que vuelen al igual que los protagonistas, pero bueno supongo que esa fue la única forma de escapar del peligro. Tras la captura de los patos, se ve que el chef pone a Mac y Pan en una jaula separada, y aunque esto puede considerarse a que ellos fueron quienes ocasionaron un desastre en su restaurante y quienes ayudaron a escapar a los patos domésticos, también puede atribuirse a que quería cocinarlos por separado, y es que se ha comprobado que la carne de pato salvaje es más deliciosa, y encima más saludable que la del pato doméstico, será eso o por la primera razón que dije, quien sabe. Cuando logran derrotar al chef, y se pierden de camino a Jamaica el agua resplandece, su belleza natural se hace evidente durante la noche, cuando el agua es agitada, resplandece en la oscuridad, mostrando que finalmente llegaron a Jamaica, su destino, y es que además el agua es de color morado, siendo un color que está asociado con la realeza, representa la sabiduría, la imaginación, la locura, la creatividad, el misterio y la magia, cosas relacionadas a los protagonistas. Tal como vimos en esta película se ve desde la perspectiva de los patos, por lo que los humanos los ven como cualquier otro animal, por lo que debidamente aquí los humanos no hablan, a excepción de la cantante en la escena del restaurante. Con una hora y 31 minutos, la película de los patos es la segunda película del estudio en tener esta duración, la primera fue la película de los Minions del 2015. Como ya mencioné la película no recaudó una gran cantidad, siendo de hecho la segunda película menos taquillera del estudio, ya que hasta ahora la película con menor recaudación del estudio fue Hop, un conejo rebelde, aunque claro esa es la única película del estudio con actores reales, por lo que desafortunadamente si no la incluimos la película de los patos, sería la película animada con menor recaudación del estudio. Hace años que el estudio no lanzó algo original, y es que antes de la película de los patos, su última película original fue sim del 2016, ya que después lanzarían secuelas, una película basada en un libro de Dr. Sus, y una película basada en un clásico videojuego, por lo que si, el estudio estuvo 7 años sin lanzar algo original. A diferencia de la película de Mario Bros, esta película recibió críticas un poco mejores que su película anterior, aún así fue un poco criticada al ser una película con una hermosa animación y un trabajo entretenido de un elenco de voces talentosos, ayudan a la película a tomar vuelo a pesar de una historia que no se destaca del resto, así que de todas formas es entretenida y disfrutable, por el momento la siguiente película será otra secuela de mi villano favorito, que tendrá una duración de 2 horas, ya veremos como le irá. Y como curiosidad extra una de las canciones usadas en el trailer es justa Claudia Gay, compuesta por Farrell Williams, y que también fue usada en mi villano favorito 2. Y bueno hasta aquí el video de hoy, hace tiempo que no subí un video de curiosidades, y a pesar de todo hice este video, no lo sé, supongo que me impresionó la película, tal vez, pero bueno, no olviden suscribirse y dejar muchos likes, gracias por llegar hasta aquí, me despido, yo soy de casa grandes Carla del Aide, nos vemos y hasta la próxima. Está bien, está muy claro, bye.